Vida Baja Music Inicio en 9R Es JC Siente el beat, móntalo, estás a tiempo Que la pandemia utópica está surgiendo Ya nadie quiere vivir en el cuento Se programan y se apagan ocultando el sentimiento Atentos todos, somos sociedad sombría Criticamos, nos burlamos, la ironía Ese suspiro largo al final del día Que te avisa ciencia cierta que algo falta todavía Ni las miradas y caricias se reemplazan Ni los momentos vuelven por añoranza Si solo viste todo lo que te faltaba No notaste toneladas de momentos que sobraban Que los problemas no son tal colega Ni un castigo o un suplicio salte de esa verja Verás que si te relajas y tu cora alegras Ya no habrá cargas pesadas a menos que quieras Respira hondo, sal de ese agujero No puedes controlar todo, debes aprenderlo Es cumplir el objetivo disfrutando el juego Treinta y tantos respirando y apenas voy atendiendo Que no se trata de trofeos o medallas Acaudalado de ser el más gandallas Si ya hay canallas disfrazados con corbata Y carnales chambeadores que la están pagando en cana Mantente firme, fuerte y equilibra Que las modas ideológicas en ti no rican Que si tienes una meta vaya así, la sigas Que no hay mayor respeto que el de tu familia Que si lo piensas lo puedes imaginar Y si eres persistente puedes materializar Cambiar tu historia que el onírico no sobra El tiempo es relativo, persistencia de la memoria Estar abajo por aquí no es nada malo Esa es la única manera de poder llegar a sabio Debes aprender a lo correcto hacer Aunque siempre entre conflicto con lo que se quiere ¿Ves? Solo saca la basura, olvídate de las disputas Todo lo que te preocupa, ocupa pilo tu batuta Tú también mereces bulla, que lo bello repercuta Del fondo de tu alma surja, te transforme y te nutra Que si cuesta vale todo, atraviesa esa bruma Que la rumba apenas zumba Venga, brincaslo sin duda Venga, brincaslo sin duda Venga, brincaslo sin duda Que si al principio no te fue tan bien Eso no define lo que llegarás a ser Marcado el destino pero nunca escrito ¿Ves? Tú llevas la pluma, elige cómo acaba Olvida todo lo que te ha dañado Y de las veces en que te has mirado bajo De las personas que el barco han abandonado De todo el tiempo que solo ya has caminado Agradece lo que tienes, olvídate del pasado Y no pienses en el futuro que terminarás cansado Solo vives sin pensar en lo que venga Recuerda, nunca fuera de la pelea No, no, no... No, no, no Gracias por ver el video.